Noche lluviosa de sábado, pero es tiempo de los deportes en T13 Noticias. Vamos a revisar lo sucedido este día con imágenes frescas del día, no de archivo. Así vamos a repasar lo más importante del deporte nacional con los equipos de la Liga Nacional. Uno de los que quiere sacudirse los espíritus del descenso es el deportivo Mitlán, que ha tratado de conformar un plantel que con jugadores de experiencia intentarán no padecer como en temporadas anteriores. El técnico Sergio Pardo se integró a los entrenamientos de este viernes, luego de capacitarse por varias semanas en Chile. Y como parte de las actividades de Los Conejos, en el estadio de Asunción Mita, hubo tiempo para que los 18 jugadores de la plantilla mayor convivieran con un grupo de niños. Esto para lograr un acercamiento con la comunidad de Asunción Mita Jutiapa. Uno viene con una meta y la meta es llegar a la final y ser campeón. Esa es la meta y tenemos que trabajar. Creo que hay un buen equipo, jugadores que tienen ganas de vencer, jugadores que quieren lograr las metas. Entonces, primeramente Dios, ahí vamos a luchar con todos en este campeonato. Una zona del país que no conocía, no había tenido la fortuna de tener relación, simplemente cuando venía a jugar con otros equipos, siguen y están muy atentos a lo de su equipo. Y esto hace que te comprometa más, trabajes, seas muy cuidadoso con lo que haces. Desde un principio ya aclaramos bien las cosas. ¿Qué es lo que queremos? ¿A qué nos estamos enfocando? ¿Cuál es nuestra misión y nuestra visión y la meta? Que es muy importante, los valores que debe tener el futbolista, la aplicación, el orden que debe tener tanto dentro y como fuera del terreno de juego. Debemos ser un ejemplo. Eran Iberton Páez, Gustavo Betancur y Sergio Pardo, los personajes que hablaban en el anterior reporte. Marquense, por su parte, ha cerrado su segunda semana de preparación en el Estadio Marquesa de la Ensenada. El último jugador en incorporarse ha sido el panameño Rogelio Juárez, quien permanece a prueba y espera la confirmación del cuerpo técnico. Creo que muy bien, ya todos, la mayoría han estado acá y ya tienen conocimiento cómo trabaja el profe y esa es una opción para grandes cosas. Que hay que renovar siempre el fútbol nacional, ¿verdad? Y hoy con la necesidad que se tuvo por los patrocinadores, se hizo y ojalá que los jóvenes, pues, con la experiencia de algunos jugadores y la juventud, pues, hagamos esa mezcla para luchar por este torneo de apertura, que es bastante difícil. Las ambiciones están para clasificar, ¿verdad? Y ojalá que las cosas salgan de la mejor manera. Gustavo Grajeda y Marvin Ruano hablaban. Comunicaciones trabajó hoy a triple turno en Misión El Faro en Punta de Palma y Zaval. Los cremas combinan sesiones de potencia con trabajo táctico. Habla Mario Acevedo, el asistente técnico. Bueno, Comunicaciones ha decidido aquí establecerse para realizar la pretemporada. Prácticamente vamos a estar 11 días donde se hace énfasis en el trabajo físico, pero sin descuidar siempre el aspecto técnico-táctico. Sabemos que es una parte dura, difícil para los jugadores, pero ellos están conscientes de que se tiene que realizar para tener una buena base para el resto del torneo. Y para cerrar el deporte nacional, uno de los legionarios, Marco Papa, con su club El Gerenmin de Holanda, equipo de la primera división del fútbol de ese país, encuentra en Ter Schelling, una isla donde normalmente hace su pretemporada este club. Ahí vemos la sede de concentración. Han tenido tiempo ya para algunos partidos interescuadras. Ahí es donde juega Marco Papa, que espera tener continuidad en esta temporada del fútbol holandés. Un poco más de minutos espera ganar el seleccionado nacional. Muy bien, es el deporte nacional. Ahora nos trasladamos al plano internacional porque hubo importantes partidos este día. Uno de ellos, la final de la Copa Mundial Sub-20, que se disputó en Turquía, en el estadio de Estambul. Se enfrentaron las selecciones de Francia y Uruguay. El partido terminaría 0 a 0 al final de los 90 minutos y el tiempo extra. Estas son imágenes del partido por la Copa Oro entre Estados Unidos y Cuba. Landon Donovan ponía a ganar a los estadounidenses. Y luego vendría también una gran demostración de Wondolowski, que hizo dos goles más en la victoria de la selección de Estados Unidos. 4 a 1 sobre Cuba, asegurando su pase de la siguiente ronda en la Copa Oro. 6 puntos, 10 goles en dos partidos para los estadounidenses, que ya esperan su rival en la ronda de cuartos de final 4 a 1. Segunda hora, sufrió más de lo debido y una muy discreta exhibición de parte de la selección de Costa Rica, que terminó pidiendo la hora y con un autogol se impuso a la selección de Belice un gol a 0. También partido disputado en Sandy, Utah, el estadio del Rio of Salt Lake. Aquí está lamentable ese autogol de los beliceños. Y fue suficiente para la victoria 1 a 0 de Costa Rica, que también sumó 6 puntos. Y que está en la siguiente ronda de esta jugada sobre la hora en tiempo de reposición. Costa Rica también está en cuartos de final. Mañana continuará este torneo en los Estados Unidos. Ahora sí, hubo necesidad de ir hasta los lanzamientos desde el punto penal. Y ahí prevaleció Francia sobre la selección de Uruguay. 4 a 1, más certeros los franceses. Los uruguayos lucieron muy nerviosos. Y de esta manera, de Arrascaeta también fallaba. Hay que destacar también la participación del guardameta. Una selección francesa que se le había negado el título a nivel sub-20, que está llena de jugadores con ascendencia africana. Y que hoy son los campeones en esta categoría de edad limitada. Así concluimos entonces con los deportes. En T13 Noticias será hasta el próximo lunes, cuando tengamos el lunes deportivo. Y como dice la compañera, buenas noches, feliz noche. Hasta el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!